el inspector nos acerca usos y costumbres no recomendables para ciclistas estos son los clásicos ejemplos a no seguir y este que va a ser que va a ser y mira cómo salió a ver cuidado 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 que voy un ha regalado eh y ese de dónde salió mira 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 hey contramano contramano no contramano no ah bueno así no 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 lo importante es tener claro dónde se quiere ir no mira este mira este mira este mamita mamita está regalado regaladísimo a ver y acá qué hacemos y cuidado soltate de mano tranquilo eh cuidado de la señora el tranquilo tranquilo cuidado solquita estuvo y acá qué acá qué sorpresa totalmente contramano o o